Pasa que no quiere, no me hace caso. Tiene madera, bueno, eso es cuando se lo dejes de decir seguro que va a ser la que quiera. Continuamos, volvíamos a presentar a Nuria y en este caso vemos que está Marina Malpica representando a México por segunda vez en este tapiz. Comienza y disfrutamos de su actuación en este momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como pequeñas dudas hay al principio del ejercicio, pero bueno, yo creo que en el anterior, en el aro, ha tenido también caíditas y aquí todavía está haciéndose un poquito más fuerte. Ahora los protagonistas van a ser todas las personas que nos estén siguiendo y escuchando. Voy a hacer una pregunta que imagino que la respuesta sea afirmativa. ¿Tienen ustedes Instagram? Si no es Instagram, ¿tienen Twitter? Seguro que sí. Así que vamos a empezar a hacerles formar parte de este espectáculo, de esta Copa del Mundo. Arroba RFE Gimnasia y también la cuenta concreta de esta copa.